Ha hablado el director de la Central de Inteligencia Americana, William Joseph Burns, con respecto a las expectativas personales que tiene con respecto a la contraofensiva de Ucrania, que en un futuro cree que obtendrá los resultados que hasta el momento no está teniendo. No importa las informaciones que se den, no ha pasado ni la primera línea de defensa rusa. A algunos que otros kilómetros, pero nada más. Mientras Rusia sigue con un ataque furibundo contra Odessa. Furibundo. Rusia, dice Burns, sufre algunas debilidades estructurales significativas detrás de las considerables defensas que ha construido. Esto lo dijo Burns, a quien estamos viendo, en el foro de seguridad de Aspen, en Colorado. Estas debilidades incluyen la moral baja, el liderazgo pobre y el desorden entre su liderazgo político y militar. Va a ser una tarea difícil, dice Burns, pero vamos a hacer todo lo posible. Bueno, a veces hacer todo lo posible no es suficiente. Como agencia de inteligencia, para brindar el tipo de apoyo, de inteligencia obviamente, y el intercambio que ayudará a los ucranianos a progresar. De hecho, Rusia ha dicho que muchos de los ataques que se han llevado ha sido por la ayuda de la inteligencia estadounidense y británica, sino por efectivos británicos en el campo. También Burns dijo que el motín del líder de Yevgeny Prigozhin, en junio, había expuesto algunas de las debilidades significativas en el sistema que el presidente Putin ha construido. Estamos hablando que el señor Burns preside la misma central de inteligencia que dijo en algún momento, en otra época, que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, entre otras cosas. Cosas que se demostró falsas. Espero que la información que le pase a los ucranianos sea de mejor calidad.